Llegó! Llegamos! Dicen que llegamos a una buena parte. Acá comemos? Como quieran, allá sigue el camino, así, da la vuelta en cajitos. Si quieren nos metemos un poco más para agarrar un poco de sombra. Pero mirá que choto que está este lugar. Que cagada, Mauro. ¿Viste que son cosas? No podés negar que mirá lo que es, Maurito. Mirá lo que es, sí, cañadones. ¡Los victoriosos! Mirá cuando llueve, se lavó todo. Mirá para allá, mirá allá cómo se forman cañadones. Sí, para la parte de acá. Porque acá... Nosotros nos fuimos metiendo por allá adentro. ¡Claro! Andás a ver con cuál, ¿no? Con cuál, ¿viste? Pero era para acá porque nos metimos en los calones. ¡Guau, Dios! Se están metiendo uno por acá, por adentro y por allá. Es tan grande, tantos cañadones. Miren las plantitas. No sé si fue por este o por acá. Mirá, porque fuimos a recorrer la bajada del agua. Pero a mí me parece que fuimos para aquel lado. Sí, para aquel lado. Pero no sé, mirá, acá hay otro, ¿ves? Que se mete para adentro, ahí en el medio. Y nos topamos con... Plena estepa patagónica. Y no es tan lejos de nos que estamos, a 40 kilómetros. Pero, claro, es difícil llegar acá. Miren las plantas. Espinitas. Todo es seco. Ay, Dios, qué hermoso. Me encanta todo esto. Espinitas. Seco, seco. Ay, qué creación. Los muchachos contentos. Qué cosa bonita que vemos hoy. Estamos recién empezando, porque estamos llegando. Y para arriba veníamos por la calle. Y se veía ya la preciazura. Bueno. Canso para mí. Tres. Y para arriba veníamos.